Si eres siempre me oíba mi fe, así la caba y no hay él. Ven, 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 vivimos al barroas que buscan a Dios siempre por. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Ven, 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 ven a este templo, ven a la luz de mi Dios. Allá nacen los pierdes de él, es el divino Salvador.